una matina mi sonor santo ove la chao ove la chao una matina mi sonor santo el probador el probador ove la chao mi sonor santo mi sonor santo ove la chao 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 tu mi debis ser felise Es el peliré La suin montaña Vela, chao, vela, chao Vela, chao, chao, chao Es el peliré La suin montaña Sotto nombra din ver dior Que vea Da, da... Llegué la, genti Que pasaranos Que jealous Le pate Es el peliré Que enjoying Podcast chau chau el partidiano muerto per la libertad y 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 x y y y y y y y y Pues Rafa, vamos a hacer Tengo una lares, vamos a dejar una lares Ok, ok vamos a hacer silencio y luego lares Siempre lares No podemos que dure la power Pero no lo vamos a hacer ¡Suscríbete al canal! 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 subio y y hospitality yo onte y y ante también se ve cyérchera se ve está vamos la y ¡Suscríbete para hacer algo. ¡Ansa! ¡Habulle, la, la! ¡Suscríbete! ¡Vamos a leto de tres veces. ¡No hay nada en mi bag. ¿Dónde está el hijo de la líder? Yo estaba en el baile de la danza. ¿Cómo se puede ir? ¿Dónde está el baile de la líder? ¿Dónde está el baile de la líder? No, 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 no. ¿Dónde está el baile? ¿Este estaría? ¿No está ahí, ¿de dónde está el baile? No, 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 no. No, no. El baile de la líder. ¿Vamos a la líder de la líder? había visto el baile donde está la de la líder. ¡Vamos a la líder de la líder! ¡Vamos a tirar uno! ¡Vamos a tirar uno! 5 casos. tienes que caerse. tengo que caerse. sí así. voy a ir en el lobby. no no child no, tendo el líder, entonces, eso sí... muestra que el líder te ha enseñado. eso es verdad. he estado en el washroom. espero que espéramos de 2 minutos estando aquí. leo 2 minutos de ammo. ¿Quién? 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 No hay en zona, pero no hay en extender. ¿Extender es el AR? Yo le dije a ti, yo le dije a ti. ¿Quién está en extender? ¡Vamos en zona! ¡Vamos allá! ¿Quién está en zona? ¿Nas las que irá para ahead? ¿Quién está llegando? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? He necesita, pero en zona. He elegido en zona. ¿Cómo te han hecho? Me ha 4X y 3X Me ha 6X Me ha 6X Me ha 4X Me ha 4X Me ha 4X Me ha 4X ¿Qué? Me ha 4X ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!